Música 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 ¡Azá bala en tíka pachay! ¡Ban la cabina náyí es tígay! ¡Una haba a ti yúhan fíga! ¡Cabarla a la espadí! ¡Azá bala en tíka pachay! ¡Ban la cabina náyí es tígay! ¡Una haba a ti yúhan fíga! ¡Cabarla a la espadí! ¡Azá bala en tíka pachay! Música 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 Música